¿Qué es la obra de la obra? Con este tema tan doloroso como es el duelo, porque logra explicar que si uno acepta vivir, acepta morir. Les cuento de qué se trata. Una niña la encontraron en un sótano. Ella lleva muchos, muchos meses escondida con el cadáver de su abuela que está en avanzado estado de descomposición. Entonces sus padres deciden llevarla a un psiquiatra para entender por qué lo hizo. Y la obra nos va a mostrar por qué lo hizo. Nos va a contar lo que ella recuerda. Como cuando ustedes van al barrio donde vivían cuando eran niños y decían, uy yo pensaba que este parque era grandísimo, yo pensaba que este cine era gigante. Esto le pasa a nuestra protagonista que se llama Julie cuando cuentan lo que pasó. Esta obra invita a hablar. La niña al principio no quiere, ella quiere guardarse todo para ella y esta experiencia que vivió. Y luego se da cuenta que hablando va a entender. Esta obra también nos enseña eso. La niña al principio usa términos y expresiones que al principio al público le molestan. Como que dice, uy, ¿por qué le van a enseñar a los niños a hablar de esa manera? Pero luego cuando vemos la transformación que ella sufre, entendemos por qué lo hacía y vemos cómo ella cambia. Su violencia, si alguien es violento por lo general es porque tiene miedo. Lo que se manejó en el presente en el consultorio del doctor es algo muy concreto, muy colores tierra. Pero el psiquiatra para que no fuera un personaje jarto y que la gente dijera, ay qué pereza, lo convertimos en una especie de payaso. Es decir, cómo la niña ve a ese personaje. Este personaje es interpretado por John Alex Toro y como les decía, tiene una máscara corporal, lo van a ver. Está gordo, está calvo, tiene unas gafas, unas maneras de moverse. Esta obra enseña cómo aceptar eso y decir, hombre, a pesar de que la gente se está yendo, nadie va a quitarme la de mi corazón, ni de mis recuerdos, ni de todo lo que viví con esas personas. Entonces, he tenido mucha gente que ha tenido duelos y ha venido a ver la obra y ha salido con lágrimas de alegría. Los invito a ver Pacamambo de Guajimuad. Los esperamos. Pacamambo de Guajimuad.